El tema es la seguridad y la ciudad, como la falta de seguridad actualmente en la ciudad de Guatemala ha influenciado tanto en la forma de la ciudad como en la vida en ella misma. En mis últimas visitas a Guatemala he comprobado que existe una importantísima falta de seguridad en las calles y por lo tanto en la ciudad de Guatemala. Aparte en los últimos años el índice de criminalidad de homicidios en la ciudad de Guatemala, según he visto estudios como por ejemplo el de Pedro Trujillo, el director de la EPRI, ha ido aumentando de forma brutal y exponencial. Solamente hubo un periodo en el cual bajó la criminalidad que fue el periodo en el que intervino la Guardia Civil Española, que fueron creo que son tres años, en el que ahí hubo una bajada importante de criminalidad. La seguridad en las ciudades actualmente está monopolizada por la administración, por el Estado. La seguridad podríamos considerarla un bien público, entre comillas, porque supuestamente lo provee el Estado. La justificación para la provisión de los bienes públicos que todos ustedes tienen de conocer es que si no las provee el Estado, el mercado o no las va a proveer o las va a proveer mal. Esa es la justificación típica que ha habido siempre para justificar que los bienes públicos sean provistos por el Estado. Altamente en Guatemala tenemos el monopolio de la seguridad por parte del Estado y además claramente no está proveyendo ese bien público, ese public goods, no se está proveyendo, no existe seguridad. Y como existe seguridad existe una gran cantidad de homicidios que hacen que haya inseguridad en las calles. ¿Y por qué punto se hizo en las calles? Las calles, en las ciudades, a menos de los que ustedes han viajado, habéis estado en Europa, habéis estado en América del Norte, habéis visto que la calle siempre ha sido el principal espacio de relación de la ciudad. Una ciudad donde las calles no son seguras, no se puede producir ese espacio de relación. No puede haber relación en las calles, no puede haber contacto entre las diferentes personas que viven en la ciudad. No puede haber contacto porque no van en las calles. De hecho, es curioso comprobar como en la ciudad de Guatemala el principal medio de transporte es el coche, el coche privado. La gente no camina por la calle. Para comprar el pan casi coge el coche para ir de una esquina a otra. Por miedo a que sea atracado, por miedo a que le saquen una pistola. Recientemente a una alumna mía que no se encuentra aquí, la semana pasada le sacaron una pistola en un semáforo cerca de la universidad para robar el celular, para robar el mobile. Son ejemplos claros de cómo eso hace que socialmente la ciudad no se relacione. Ustedes van a Madrid, pueden ir por el día o por la noche con total tranquilidad, sin ningún tipo de miedo, paseando por la calle, visitando tiendas, etc. ¿Por qué nombro tiendas? Como no hay relación en las calles, no es posible que en las ciudades se den comercios que incentiven la relación en las calles. ¿Dónde se comunican los comercios en la ciudad de Guatemala? En lo que ustedes llaman malls, en los sitios comerciales de gran escala, donde entras con el coche, aparcas el coche, sales del coche, estás dentro del mall, sales del mall, al coche, a tu casa. Entonces, no es posible que pueda haber una regeneración de las calles en base a comercios si no hay seguridad. Ahí le damos una clara afección de la falta de seguridad a la forma de la ciudad. Como la forma de vida de los ciudadanos impide, por miedo, que los edificios, la calle, la transformación urbana del medio. Otra cosa que ha influenciado de forma muy negativa la falta de seguridad a la ciudad es que la ciudad de Guatemala es una ciudad cerrada. ¿Qué significa una ciudad cerrada? Si alguien tiene el valor de caminar por la calle por esas aceras estrechas y pequeñas, llenas de baches, de bultos, estropeadas, que por supuesto, si una persona es ciega, no va a llegar de una esquina a otra porque se va a caer caminando, porque no hay posibilidades de caminar con tranquilidad por la calle porque vas pisando baches. Entonces, como no la usa la gente, tampoco se está arreglando. Entonces, la otra cuestión es la de cerrar la calle. Se han cerrado las calles. Hay una cantidad de calles que son de dominio público que se han cerrado con valles. O directamente calles de dominio privado que también se han cerrado. ¿Qué significa esto? La ciudad se cierra. No es una ciudad abierta, es una ciudad en la que se incentivan los espacios de relaciones sociales. La calle como personal protagonista, los parques, etc. Desaparece eso. O sea, lo que empiezan a veces son vallas, muros. Vemos muros de piedra, de hormigón, de X metros de altura, donde el único contexto que ves, o sea, tu percepción de la ciudad de Guatemala, cuando caminas, son muros con vallas electrosoldadas arriba con pinchos y de vez en cuando algún elemento abierto. Pero la calle no solamente está abierta hacia los comercios, sino que se ha cerrado de muros. Entonces, la percepción caminando es muros más... O sea, la percepción visual del espacio de la ciudad se ha perdido. Porque a nivel de peatón lo que vemos son muros con verjas. O sea, la ciudad no se ha cerrado espacialmente en las calles, sino espacialmente el espacio virtual de la ciudad está cerrado. Te da la sensación, si eres capaz de atreverte a que te puedan robar el celular, a que te puedan pegar un tiro, además, tu sensación es de agobio, de la percepción en el espacio, para que ustedes tengan una idea, cada persona lo va a percibir de forma diferente. Cada persona siente un espacio de forma diferente. Y eso además es lo maravilloso de las ciudades, de cómo cada individuo puede llegar a interpretar o a describir una ciudad de forma diferente, sino de la misma. Porque la sensación es algo único por cada uno. Entonces, yo por lo menos cuando piso Guatemala y la ciudad de Guatemala, y me atrevo a caminar un poco, y cuando me he atrevido también me ha acompañado, por ejemplo, el que está Carlos Orelis la última vez que vine, me acompañó al tour que hicimos por la ciudad, sientes agobio, angustia, cerrado, no interacción social. La interacción social pasa a estar en las casas privadas, en los moles, o sea, la ciudad se ha cerrado por completo. Y ustedes pueden decir, bueno, pero si, ¿qué soluciones hay? Esa es la gran pregunta del coloquio. Bueno, yo lanzo dos posibilidades. Una es que la seguridad siga mantenida por el Estado, muy bien, pero que éste la provea. Obligar al Estado que provea esa seguridad que está monopolizando. Y otra opción es que desmonopolice la seguridad. Que los barrios, la ciudad, pueda contratar agencias de seguridad privada para que de esa forma puedan garantizar la seguridad en las calles. Los primeros que van a estar interesados en que esto suceda son los ciudadanos de la ciudad, porque esa manera podrá salir a la calle, podrá caminar por la calle. Eso va a generar economía, va a generar comercio, va a generar que edificios que ahora mismo están en ruina, sean rehabilitados para convertirlos en restaurantes, comercios, comercios, oficinas, etc. El carisma no existe ese incentivo. Ese es el tercer punto que crea esta falta de seguridad. Hayamos dicho falta de relación social en las calles, falta de generar economía por esto, hayamos dicho que también se cerraba ciudad a nivel formal, pero hay un tercer elemento que es el deterioro físico de los edificios. Como no hay un incentivo económico para que estos edificios se arreglen, puesto que no hay negocio posible, porque imagínense un edificio, zona 1, zona 1, donde es un edificio donde no tiene parqueo, la única opción que tienen de montar un comercio, sea en planta baja. Si ese comercio no se puede ir nada más caminando, ¿quién vaya a ese comercio? Si no se puede caminar por la calle. Entonces, todos esos incentivos harán que la ciudad se pueda empezar a rehabilitar, porque ahora hay incentivos para hacerlo, y la ciudad de Guatemala podrá perfectamente cambiar su morfología y cambiar su forma y pasar a ser, en mi opinión, una ciudad cerrada donde los espacios que transmiten al que camina por mientras camina son angustiosos, con una ciudad abierta con nuevas formas urbanas que todavía no conocemos. Entonces, la gran pregunta del debate es esa. ¿Cómo podríais ustedes proveer seguridad y qué alternativas plantean ustedes valen cualquiera, cualquier idea buena para que la ciudad pueda transformarse? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!